Católico Frente de mi fe, apóstolico, romano, cristiano de verdad, sectas y religiones jamás me harán cambiar Si vinieran a mi casa queriéndome conquistar, un mormón, un adventista o un pentecostal Si me hablaran de Mahoma, Hare Krishna o Buda, si vinieran bautista, metodista o episcopal Deciré que no soy fanático, soy católico de verdad, que creo en una sola iglesia en la que Jesús vino a fundar Creo en la Virgen María y en los santos del Señor, creo en la Eucaristía, también en la confesión En los ángeles mensajeros y en la revelación, en el Vicario y Santo Papa, también en la tradición Y amo a todos mis hermanos como Cristo nos mandó, creo en el purgatorio y en la resurrección En las indulgencias, la liturgia y en la canonización, en el infierno y en el cielo y en la transustanciación Católico he sido y siempre lo seré, así yo he nacido, te venderé mi fe Apotólico y romano, cristiano de verdad, sectas y religiones jamás me harán cambiar Católico he sido y siempre lo seré, así yo he nacido, te venderé mi fe Apotólico y romano, cristiano de verdad, sectas y religiones jamás me harán cambiar No importa lo que pase, yo no cambiaré mi fe, ofrezcan lo que me ofrezcan, yo no me traicionaré Pues yo vivo para Cristo y no me importa el que dirá, pues mi fe no tiene precio y nadie me podrá comprar Rezaré el Padre Nuestro y el Ave María también, llevaré el Rosario como compañero Creo en el Padre y en el Padre y en el Hijo y en el Espíritu de Dios En el orden sacerdotal y en la consagración, en la oración, en la misa y en la beatificación En el perdón, en la Biblia y en la bendición Y amo a todos mis hermanos como Cristo nos mandó Creo en el purgatorio y en la resurrección En las indulgencias, en la liturgia y en la canonización En el infierno y en el cielo y en la transustanciación Católico he sido, siempre lo seré Así yo he nacido, defenderé mi fe Apostólico y romano, cristiano de verdad Sectas y religiones jamás me harán cambiar ¡Gracias! ¡Gracias!